¿Cómo se ha pasado las horas? Y después cuando regresamos a lo que normalmente es nuestra habitual forma de jugar y que nos tiene en los primeros lugares de una manera diferente que es jugando bien, que no recuerdo qué equipo en los últimos años ha podido manifestarse colectivamente como nosotros y ganar los partidos también porque de eso se trata, jugar bien, ¿no? Hay diferentes interpretaciones de jugar bien. Cuando nos alejamos de eso estuvimos inconexos y lo raro de partidos es que con 10 jugamos mejor y jugamos mejor que nuestros mismos 11 en primer tiempo. Y entonces hay cosas por afinar siempre, ¿no? No quieren meter la idea de que esto ya está, pero no, para nosotros no vamos a... el domingo vamos a hacer el mejor partido con José Galvez, que es lo que nos corresponde. Profesor, ¿cómo está? Es muy difícil que cambia la de que está jugando mal, porque si se está entregando, a mí me emociona también la entrega. No tanto como el talento, pero me emociona, porque yo pienso que el talento te lleva hasta la puerta. El que quise cruzar esa puerta para ganar es el carácter. Es por eso que ponderé el carácter de mis jugadores, porque con 10 sé que nombraron a Jiménez, que a mí me encanta como jugador, el mejor jugador del partido de algunos medios. Para mí fue Casulo. Y eso que no estuvo tan preciso como traerse con la pelota, pero yo creo que la entrega ayer de Jorge emocionó a mucha gente en el estadio. A mí me emocionó, porque fue el hombre que agarró la lanza y lo veía atrás. O sea, parecía que no éramos 10, parecíamos que éramos 12, parecíamos que éramos más. Y fue por lo que dejé solo, no en el medio campo, porque para sufrir el talento de Lobatón que lo saqué, de Chepun que lo saqué, puse a Amariño. Y tuve que un poco desnudarme atrás, porque jugar con un solo 6, con los dos laterales que van, que quedaba Casulo y quedaba Ayr con Álvarez, que son criticados por algunos medios, y yo no logro entender, porque es un equipo que tiene tanto volumen ofensivo como nosotros, en muchos partidos queda Ayr y Álvarez solo. El tema es que Álvarez por la pelota no estuvo en una noche feliz, estuvo muy discreta, pero lo raro es que con la pelota fue uno de los mejores del partido, sin la pelota. Con la pelota fue uno de los peores del partido. Y bueno, estamos... Profe, ¿cómo está? ¿Qué sensación le deja que errores arbitrales pudieron cambiar la historia del partido? ¿Cómo usted? Voy a hablar por el club entonces, y saludo que el Profe esté tranquilo en eso. No sé. Bueno, que me dé la responsabilidad a mí para hablar. Creo que lo más importante es que ante partidos trascendentales como los de ayer, no nos hace bien el cambio de árbitro a última hora, de un FIFA a un árbitro que no es FIFA. Creo que este tipo de partidos deben ser arbitrados por el máximo nivel de árbitro que podemos tener en el país. Estamos sacando la estadística en los últimos partidos, cuántas arbitrales hemos tenido de árbitro no FIFA. Y también estamos preparando un documento fílmico, un documento visual para que el papá lo hace llegar a la CONAR en el momento indicado. Con lo que creemos que son errores continuos con el Sporting Cristal, hemos tenido también errores que han sido a favor del club, como le pasa a todos. Pero creo que hemos tenido penales increíbles este año, hemos tenido fallos en contra muy claros. Y simplemente lo único que queremos es llamar la atención, curarnos en salud y que los árbitros sean simplemente imparciales. No queremos que nos ayuden, no queremos que nos den una mano porque no la necesitamos. Para eso está el profe y los jugadores trabajando de la mejor manera posible con todo el respaldo del club. Pero sí necesitamos árbitros que sean, que por lo menos muestren un mejor nivel y creo que merecemos, como punteros del campeonato, árbitros FIFA. ¿Y les dijeron, Carlos, hablando del tema arbitral y el cambio del árbitro principal, ¿les comunicaron el por qué cambiaron a Carrillo por Champions? Ya es la segunda vez que nos pasa este año, pero tenemos entendido que Carrillo está viajando porque está postulando al Mundial de Fútbol y tiene que hacer una serie de pruebas. No tenemos nada contra eso. Me alegra que tengamos un árbitro peruano viajando a hacer eso y postulando al Mundial, pero creo que se ha ido a recorrer con un árbitro FIFA y no con un árbitro nacional porque no tengo nada contra ellos, pero vemos que se desvirtuó un partido que pintaba para ser un lindo partido y acabó desvirtuado. Y lamentablemente estamos hablando más del árbitro que lo que pudo hacer Cristiano Universitario. Entonces queda claro que el tema estructural, porque lo decía hace unas semanas el Aurich, haciendo el reclamo contra William Galvez, que es el espectro de la CONAF, está tomando mayor peso. ¿Ustedes apoyarían una moción como la que propuso hace unas semanas, se le ponga a Aurich, de cambiar al señor Galvez o pedir que lo cambie? Mira, yo no hablaría de personas. Creo que el fútbol peruano merece analizar una serie de cambios estructurales, más que de personas. Cambios de repente en la forma de gestionar los árbitros, las funciones de justicia. Hay que evaluar una serie de cosas que creo que pueden ser perfeccionadas y pueden ser superadas. En ese sentido de cosas, creo que eso es un cambio que puede venir a mediano plazo y ser trabajado. Pero creo que para la salud de este mismo campeonato, los partidos importantes, con clubes importantes, deberían tener la atención de los mejores árbitros. Y claramente el día de ayer hemos visto que fue un partido que se le complicó al árbitro. Señor, ¿ustedes van a hacer en particular alguna queja oficial sobre el señor Iván Chán? Porque ayer el gerente del universitario decía que ellos sí le iban a hacer porque sentían que se habían perjudicado. Nosotros, sobre en particular, preferimos no hablar nuevamente de Iván Chán. Pedimos hablar de árbitros FIFA, árbitros nacionales y quisiéramos tener árbitros FIFA siempre. Sí vamos a hacer llegar una comunicación a la CONAR simplemente haciendo saber esto. Y creemos que ya hace un par de fechas tuvimos un partido con árbitros FIFA y también le costó el partido. Un partido caliente como el que tuvimos con San Martín. Tampoco tuvimos un árbitro FIFA. Entonces simplemente hacerles ver nuestra preocupación y querer a nuestro FIFA en nuestros partidos. No vamos a hacer nada puntual contra alguien porque no creemos en la mala fe de la gente. Si no creemos en que necesitamos los árbitros con mayor capacidad. Y bueno, si la U es dueño de hacer lo que estima conveniente nosotros, lo manejamos de una manera distinta. Bueno, pero no queda mal con mi amigo, en enero cuando tomé el equipo le dije a mis jugadores. Vamos a prepararnos para meter la pelota al árbitro. Que yo nunca he visto un árbitro volando para sacarle. Y hasta ahora le he cumplido. Le dije, porque yo no voy a hablar más de los árbitros. ¿Por qué no? Porque caería en lo usual de todos los entrenadores que pierden o no ganan y los empiezan a ganar. A veces con razón, a veces sin razón. Yo espero no hacerlo. Pero no soy ingenuo tampoco. No soy ningún ingenuo. Y trabajo para meter la pelota por encima de una mala tarde del árbitro. Pero sobre una última pregunta. Sí. Por lo menos, ayer me escuché también comentar sobre que la gara no es exclusiva del equipo. Lo decía, no sé si por universitario. Bueno, universitario en la gara, alianza social corazón. ¿Qué tiene de distinto Sporting Cristal que lo ha hecho a revertir situaciones difíciles como la de esta? Primero 15 títulos, ¿no? Esos son los que he hecho fríos, ¿no? Lo sentía aquí. Y después, creo que fue puntual ayer. Cuando yo quiera mencionar a un equipo, lo menciono. Cuando voy a prescindir de un jugador, yo hablo con el jugador y hablo con el club y deja de pertenecer al club. O sea, yo no me mando avisar, ni le mando decir. Cuando quiero hablar, cuando yo hable algo muy puntual ayer. Que la gara, o el meter, o la fuerza anímica, nosotros la tenemos y ahí lo demostramos. Solo eso. Hablé para nadie. Muchas gracias.